La titular de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araos, se contagió de las 7 nuevas maravillas del mundo y lanzó la campaña nacional Las 7 Maravillas Gastronómicas del Perú, para que la ciudadanía elija a 7 platos favoritos de todas las regiones del Perú. El concurso se realizará vía internet. La gastronomía peruana tiene mucho más que ofrecer. Pensando en ello, el Centro de Formación en Turismo, CENFOTUR, y la Sociedad Peruana de Gastronomía, APEGA, promueven el concurso para elegir a los 7 platos embajadores de la comida peruana. Con esta iniciativa, no solo se quiere generar una base de datos en red sobre la diversidad de platos peruanos que existen a lo largo del país, sino también promover el turismo gastronómico regional. Es una fórmula para poder registrar mejor nuestra cocina, tiene una mejor identificación de platos que a veces se pierden en el horizonte y no los recuperamos. Es una excelente oportunidad para hacer una excelente fórmula de registro de nuestra cocina. Y además de poder promover rutas gastronómicas. Para el peruano y para el extranjero también. Ricardo Raes, promotor de esta iniciativa, ha convocado, desde diciembre del año pasado, a los gobiernos regionales para que promocionen sus platos y alienten a la población a votar por ellos. Ya que en este concurso, mediante votación electrónica, servirá para que todos los involucrados conozcan más sobre la gastronomía de nuestro país. El elemento de identidad más fuerte que debe tener ahorita el Perú es la comida. Y este concurso ayuda a eso, a que el de la selva conozca lo que se consume en la sierra, el de la sierra conozca lo que se consume en la costa y viceversa. Que de una u otra manera empecemos un intercambio cultural, un intercambio gastronómico que nos ayude a generar una identidad mucho más fuerte. Dentro de los finalistas se encuentran el ceviche, el ají de gallina, el lomo saltado, la causa, la papa a la huancayina, los anticuchos, el chupe de camarones, el pollo a la brasa, el arroz con pollo, el rocoto relleno y la pachamanca, entre otros. Ingresa a www.sietemaravillasgastronomicas.com Los interesados pueden proponer sus platos hasta el 30 de marzo en la web del concurso. Las 7 maravillas gastronómicas es un concurso inspirado en la iniciativa de elegir a las 7 nuevas maravillas del mundo y que en base a votaciones por internet quiere lograr un consenso a nivel nacional respecto a los 7 platos típicos más representativos de nuestra gastronomía. La lista de los 21 platos finalistas se publicará el 20 de mayo y el 27 de julio se anunciará a los 7 ganadores. A votar por nuestro favorito y a probar y conocer la infinidad de riquezas gastronómicas que el Perú posee.